En San Jerónimo se ubica Plaza Escenaria y dentro un lugar bohemio llamado El Cuevón, donde cada miércoles se rinde homenaje al príncipe de la canción José José. Un aplauso para el amor son las interpretaciones de cuatro cantantes aderezados por las anécdotas de un periodista de espectáculos que nos llevará a amar y querer a este ícono de la música. En Witsi TV platicamos con la reina de la radio, Maxine Woodside, invitada a esta función, así como Bania Carrillo y por supuesto con el prestigiado periodista Víctor Hugo Sánchez, quien es el encargado de llevar el hilo conductor de este show. Amigos de Witsi TV les mando un beso muy cariñoso, con todo cariño, con todo amor, con todo respeto. Que la pasen muy bien, su amiga Maxine Woodside. Hola amigos de Witsi TV, no se pierdan toda la información que genera Witsitón. Witsi TV es uno de los portales más importantes de espectáculos, de farándula, de cultura, de teatro, de cine. No se lo pierdan, trae la mejor información. Se los digo yo, que tengo 30 años de periodista de espectáculos. Hoy yo reviso toda la agenda en Witsi TV. La reina de la radio, Maxine Woodside, en esta noche, en un aplauso para el amor. Sí, hombre, padrísimo show, me encantó. La verdad que bien cantan ellas y ellos. Y sobre todo haciéndole un homenaje al príncipe de la canción José José, que verdaderamente todas sus canciones han sido éxitos. Y él cantaba como nadie, interpretaba como nadie. Y como dijo Víctor Hugo, aunque las canciones no las escribió él, pero las hizo suyas, todas. Exactamente. ¿Qué anécdota tienes tú personal con el príncipe? Fíjate que con el príncipe siempre tuve una relación muy agradable. Pero últimamente, pues yo creo que por su enfermedad y eso no ha estado muy accesible, ¿no? Pero yo lo quiero mucho, lo conozco desde hace muchos años. Fíjate, lo conozco desde que grabó, era José José y los Pec. Grabó en disco Sorción, estaba muy chamaco. Y desde entonces nos conocemos, o sea, toda la vida. Y he seguido su carrera y es una gente sensacional. Padrísimo, humano, lindo, sencillo. Y además muy abierto, porque siempre nos contó su vida. O sea, todo lo que hemos sabido de José ha sido por él. Y ahora que van a hacer su historia, creo que va a ser muy interesante. Y en este espectáculo vemos a un periodista con 30 años de trayectoria, que es Víctor Hugo Sánchez, que nos cuenta unas anécdotas que yo personalmente no sabía. Sí, como no, muy interesante, ¿no? Oye, ¿cómo ves esto del anillo de dos millones de pesos que regaló? Sí, pues es que mira, a la hora del alcohol y eso ya no sabía ni qué. Y tanto que trabajó y todo, y después pues terminó sin dinero, ¿no? Oye, Maxine, estás ahorita tú también en una nueva etapa, en Radio Fórmula, con el programa. Pues vemos que hay un cambio de conductores, vemos de repente también ahí a Víctor Hugo. ¿Cómo te encuentras ahí? Sí, de repente va Víctor Hugo de invitado. Pues invito a varios compañeros periodistas para que también me cuenten cosas diferentes, ¿no? Y eso me gusta, la mesa de periodistas me gusta mucho. La hago todos los sábados. Sí, ¿y cómo va el programa? ¿Qué nos cuentas? Bien, gracias a Dios, muy bien, tanto de rating como de ventas, porque en este negocio te sostienes o por ventas o por rating. Y gracias a Dios yo tengo las dos cosas. Maravilloso, pues que sigan los éxitos. Gracias. Y pues la ruina de la radio seguiremos viéndola y escuchándola en Grupo Fórmula. Gracias y felicidades por el espectáculo, que está bien bonito. Se los recomiendo aquí en escenaria. El Cuevón. Gracias. Pues Vania Carrillo es una de las invitadas esta noche aquí en Un Aplauso para el Amor. ¿Y qué significa para tu vida, José José? Bueno, obviamente significa enamorarme, disfrutar, llorar, reír, cantar. Es un todo. Porque tienes con José José y con sus canciones y con su interpretación, todo. ¿Cuál es el tema, el tema que le llega a Vania? Mi tema, híjole, ¿sabes cuál me encanta? ¿Vuelve? Es la intensidad. Es no me importa lo que hayas hecho en la vida ni lo que te haya pasado. Y dice, ¿no? Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. Vuelve es el tema. Qué fuerte canción, ¿verdad? Es intenso. Como yo, como él, como nosotros. Por eso estamos aquí pidiendo un aplauso para el amor, porque así somos. Con todas las anécdotas, con todo lo que aporta, con su voz sexy que tiene, con las anécdotas, con todo lo que es él como persona, está maravilloso. Víctor Hugo está increíble. Pues démosle un aplauso para el amor. Un aplauso, un abrazo, un beso, todo para el amor, porque todo lo merece. Gracias a ti, Wits. Una institución de los espectáculos, el señor Víctor Hugo Sánchez, con 30 años de trayectoria, recién festejadito. Y mira nada más, presentándonos este espectáculo. Un aplauso para el amor. Víctor Witsi, ¿qué te digo? Son 30 años de carrera periodística, además de un periodismo que hoy la gente no conoce. Yo de verdad conviví con José José. Estuve en su casa. Entré a su mundo, a su vida. Y soy muy fan de José José. Entonces te quiero decir que yo no hubiera estado en este show si hubieran sido imitadores, gente que como que canta. O sea, son grandes talentos, son extraordinarios cantantes. Cuando me invitan a sumarme, yo dije, yo subirme al escenario, me muero de la vergüenza, del miedo, de la pena. Vieron cómo me temblaba la mano con el micrófono. Yo no soy para estar en el escenario, pero sí tengo historias que contar que nadie conoce de José. Y buenísimas, de verdad, cosas que no sabíamos. ¿Te gustó la historia de...? Oye, de verdad, en el 93, 94, yo como periodista, decíamos, José José en una banca, en la columna de Clavería, como te por ocho... Muy fuerte y terrible. Te desgarra, es desgarrador. Pero luego vengo y lo reivindico y digo, chavos, pero lleva 23 años sin tomar, 23 años limpio. Y José José es una institución. Y bueno, pues este es un gran homenaje que le rinde Resorte Teatro a un artista que quiero, que admiro, que respeto profundamente y que tengo la fortuna de decir, Wichitón, que lo conozco. Que me ha recibido en su casa, que trabajé con él, que lo vi en el Teatro Blanquita, en Los Cerealdos, en infinidad de veces. Y es un gran, gran, gran homenaje. No se lo pierdan, de verdad, el cuevón. Y esta noche también una de las grandes figuras que ha impregnado el espectáculo, Maxine Woodside, también nos platicaba, por ejemplo, de esto, del episodio de los dos millones de pesos del anillo. Imagínate el dineral que perdió José. Maxine, que es una institución, como bien dices, que venga aquí y nos dé el aval, el respaldo de que el show le gustó. Porque yo insisto, no es un show de imitadores, no es un show de cantantes ahí como más o menos. Es un show, un homenaje que nace de aquí, del corazón al corazón de José. Además me platicaban los cantantes que en sus técnicas, en su vivencia, no hay un cantante que tenga la respiración que tenía José José. No, José José es un tocado de Dios, lo digo yo en el escenario. José es un tocado de Dios, un virtuoso, un no hay más. Ni Luis Miguel, ni quien me digas. Es José José y sigue escuchándose y se va a escuchar por los años enteros. Un ser humano increíble, a mí me tocó la oportunidad de ver su último Metropolitan y de verdad yo también lo admiro. Y se quedó a firmar y tomarse fotos con todos los que estuvimos hoy. Mira, trabajé con él muchas veces, fuimos a una estación de radio y se quedó tres horas, tres horas tomándose fotos con la gente. José José es increíble. Todos los miércoles aquí en El Cuevón. Así es, Wissitón. Gente que nos está viendo, vengan, dense una vuelta. Está, está bien bonito. No porque esté yo, de verdad. En El Cuevón, Plaza Escenaria, San Jerónimo 263. Todos los miércoles a las nueve de la noche. Vamos a estar todo julio y parece ser que agosto. Pues muchísimas gracias y aquí está en el canal. Gracias a todos. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y sigue dando like a lo más espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias!